Hola que tal gente bonita, sean bienvenidos a este octavo video ya gracias a Dios o en lo que crean de In The Cage Vlog y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que a muchos les va a caer un 20 amor por necesidad o por convicción comenzamos pues bien gente como les decía al principio en esta ocasión vamos a hablar de lo que es el amor por necesidad o por convicción han llegado a mi muchos comentarios acerca de las relaciones amorosas que creo que es lo que más les importa actualmente a los seres humanos y tienen una pareja y por ahí me contaba una amiga que su ex novio fue con su tipa que creo que era su peor enemiga según ella y se la pasó enfrente el día de su graduación, me contó una historia sumamente dramática estilo Hollywood o mujer casos de la vida real y por algún momento llegué a pensar que pues tenía razón que que mala onda era su novio o ex novio pero también me di cuenta que mi amiga no trascendía y no dejaba de lado lo que ya había pasado porque yo le dije mira, no importa lo que pasó, cuándo pasó, cómo pasó ni qué pasó el punto es cómo te eliges sentirte al respecto y a qué me refiero con esto, todo evento es neutro tú no puedes evitar que las cosas pasen, simplemente pasan y cuando pasan tú eliges si es bueno o malo porque no hay ni bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto bajo lo que tú crees y lo que tú sientes determinas qué es bueno o qué es malo un ejemplo muy sencillo, creo que ya lo había comentado pero es como cuando vas manejando en un carro y chocas, tú no elegiste chocar pero ya que chocaste tienes dos opciones bajarte del carro y agarrarte de golpes con la persona del frente y seguramente generar otro accidente porque vienen más carros atrás o bien, bueno, adorillarte y checar que estés bien ya que checaste que estás bien, bajar que otra persona esté bien a checar que otra persona esté bien, perdón hablar, llegar a un acuerdo de aseguradoras o no sé y continuar con tu día y no pierdes el tiempo yendo al corralón o que ya los multaron por agarrarse golpes, qué sé yo lo mismo pasa en el amor el amor es amor aquí o en China tú puedes determinar si es bueno o es malo, correcto o incorrecto hace ya algunos meses hice un video que se llama los paradigmas del amor y simple y sencillamente me daba cuenta que las personas creían que estaba loco pero con el paso del tiempo pues comprobado mi teoría tú eliges si quieres o no amor en tu vida o quieres relaciones vanas y vacías ¿por qué? porque es como cuando vas a comer en un restaurante si tú vas con hambre, cualquier cosa se te va a hacer deliciosa ¿qué tienes que comer? lo que sea, dámelo, tengo hambre pero si tú vas a un restaurante independientemente de que tengas hambre por probar y por saber a qué sabe esa comida vas a escoger algo distinto porque en ocasiones, no sé si les ha pasado que van a un restaurante y porque ven que ese platillo más caro lo piden lo piden y no les gusta cuando hay cuestiones que no son tan caras te las comes y te gustan ¿qué es lo que pasa? que no te das la posibilidad o no te abres a la posibilidad de probar algo distinto y es a donde yo les digo que el amor es por convicción o por necesidad ¿cuántas personas están juntas en relaciones codependientes y dañinas por necesidad? por necesidad de sentirse acompañados de no sentirse solos de decir que tiene novio o novia y no está mal, es muy válido pero entonces las relaciones que tienen pues siempre son así como de sufrimiento de, ay es que me dijo que no sé qué tanto y me hizo o no me hizo o no me llamó o no me marcó entonces están ahí porque necesitan escuchar algo que realmente si no se dan cuenta si se ven al espejo se lo pueden decir y no hay mayor diferencia bueno esa es mi creencia puede o no puede ser te invito a que la pruebes pero cuando una persona elige amor por convicción es muy distinto porque entonces vas claro que en esa relación es calidad más no cantidad ¿a qué me refiero? el tiempo que pasen juntos va a ser increíble, extraordinario más no va a ser un tiempo de 3 horas estar de y 10 minutos dándose besos o más entonces ¿por qué le decía a mi amiga que trascendiera esa historia o la dejara ir? porque su amor era por necesidad simple y sencillamente cuando una persona está por necesidad pues no funciona es como un ejemplo muy burdo pero que me gusta mucho leyendo alguna ocasión el libro de La mostrera del amor de Miguel Ruiz él comentaba el ejemplo de una cocina mágica imagínate que tú tienes una cocina mágica y en esa cocina todo lo que tú pidas tu comida favorita te lo van a dar a las cantidades que tú quieras en las proporciones que tú quieras con el sabor que tú quieras lo que tú quieras entonces tú tienes la comida no sé si tu comida favorita es la pasta tienes pasta todos los días o no sé polla la naranja tienes polla la naranja todos los días e inclusive te das el lujo de invitar a las personas que más quieres a tu casa para comer porque en tu cocina mágica siempre va a haber comida la que tú quieras y la que tú le pidas te lo va a dar imagínate que llegaba otra persona y te dijera oye si tú haces lo que yo digo y me haces caso y eres mi pareja te doy una hamburguesa te puedo apostar por lo que tú más quieras que le vas a decir ¿estás tonto? tengo una cocina mágica donde puedo pedir 10 mil hamburguesas si se me hincha la gana y tú me haces una hamburguesa le digo es más mira te regalo 10 hasta más ricas y es válido pero si algún día por decisión por temor por lo que tú quieras cierras tu cocina mágica y llega una persona y te ofrece una hamburguesa y tú tienes mucha hambre quizás le digas que sí y esa persona te va a decir todos los días que yo te vea te voy a dar una hamburguesa siempre y cuando hagas lo que yo digo o estés conmigo o aceptes mi forma de ser qué sé yo entonces diariamente te comes una hamburguesa porque tienes hambre pero inconscientemente nace en ti un temor de dejar esa hamburguesa porque piensas que te vas a morir de hambre cuando se te olvidó que atrás tienes una cocina mágica lo mismo es con el amor el amor es la hamburguesa o es la comida la cocina mágica si lo quieres ver eres tú o tu corazón tú no ocupas de un ser humano para estar bien obviamente el ser humano no está diseñado para estar solo pero tampoco creas que porque una persona te dijo te quiero o te adoro y al siguiente día ni te marca pues va a ser la pareja que tú requieres porque entonces hay de dos lo que tú quieres ahí es un guarura o una persona que te esté cuidando o bien no entiendes lo que realmente es una relación como les decía aquí no es cantidad sino calidad cuando elijas una pareja elíjela porque sabes que estás completo contigo mismo y porque esa persona también está completa consigo misma y van a estar juntos en un espacio porque así lo deciden no por la necesidad de decir tengo novia o novio o por la necesidad de decir yo no te quiero o por la necesidad de escuchar un te amo porque entonces llevan a esas relaciones dañinas y codependientes no es una verdad es lo que yo creo ojalá y me comenten qué opinan acerca de esto válido ni bueno ni malo ni correcto ni incorrecto gracias a toda la gente que me sigue viendo suscríbanse por acá arriba hasta el botón rolenlo gente es bien importante para mí un 4 a las personas que saben que es un 4 un abrazo de corazón que Dios los bendiga en mi caso o en lo que crean Maradona Yahvé y Jehová que los bendiga antes de irme quiero decirles no esperen a que Calderón o a que el ejército solucione la ola de violencia que se vive en México la paz empieza desde acá cuando estás tranquilo contigo mismo no esperando desde afuera y como decía Gandhi no hay caminos para la paz la paz es el único camino si realmente quieren que México deje de pasar lo que pasa en casa debes de evitar guerras pero sobre todo contigo mismo gracias gente y esto fue en la quech en la quech en la quech haramé y esto fue en la quech